Saludos, saludos para toda nuestra gente. Esto es Noticias Esperanza Noroeste Digital con Miguel Núñez. Señores, le hacemos llamado a esta persona que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esto es en la calle La Azucarera, frente al colmado de La Bacana, como le dicen. A ese monedero se le quedó a una joven, a la muchacha que vive ahí en esa casa, se le quedó afuera o se le olvidó o se le cayó el bolso ahí, el monedero. Y esta persona que ustedes están viendo, no se sabe si es que recoge basura o trabaja en el ayuntamiento. No se sabe quién es porque si uno anda con ese abrigo, con ese poloché, no se nota nada. Su cara no se le ve de frente. Que lo devuelva el bolso y que coge el dinero, pero que ahí hay documentos personales. Ahí está la matrícula de su pasola, ahí está la cédula, algunas cosas personales que son documentos que ella lo necesita. La joven Elizabeth Martínez, repetimos, candidata regidora. Ella es candidata regidora por la fuerza del pueblo. No, no voten los documentos. Si ustedes ven este video o saben quién esa persona, saben quién tiene este monedero, que coja el dinero, pero los documentos personales, favor de devolverlo o de tirarlo, o tirarlo, mandármelo a mí, a mi casa, contactarnos. Nuestro teléfono es 829-871-0270 para esa persona que tenga ese cargo de conciencia y que no voten esos documentos. Si ustedes ven ese monedero y encuentran los documentos de nombre de Elizabeth Martínez, favor de devolverlo. Se lo va a agradecer. Gracias. Vamos a compartir este video para que le llegue a más personas. Continuamos.